En este momento estamos en las instalaciones de Zagarpa en el Distrito 03 de esta ciudad de Guadalupe, Victoria. El motivo es verificar la asistencia que están teniendo los agricultores, ya que en estos últimos días han sido muchos los que llegan a estas oficinas con la finalidad de conocer los programas y los apoyos que en este momento están ofreciendo a ellos, por supuesto para la temporada de siembra. Como ya todos saben, se pasó la temporada de siembra de frijol, hay algunos otros esquemas que está proponiendo Zagarpa, como es el caso de la siembra de avena, algunos productores pues lo estaban dejando como último recurso. Sin embargo, según la información que tenemos registrada, durante la entrega de semilla de canola, de girasol y fertilizante a 150 productores en este municipio de Guadalupe, Victoria, que representó una inversión de 5.1 millones de pesos, el Secretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Carlos Matuc, aseveró que el gobierno de Jorge Herrera Caldera promueve ante los productores el programa de reconversión productiva, como lo habíamos mencionado, por supuesto que ya no siembren frijol, que estén cambiando por supuesto lo que es la cosecha y aunque algunos optaron por la siembra de avena, todo parece indicar que no tienen la maquinaria requerida para poderla cosechar, sin embargo, dadas las condiciones climatológicas que no han sido favorables en estos días, sí tuvieron que optar por la siembra de la avena. Y bueno, ante productores y acompañado por autoridades de este municipio de Guadalupe, Victoria, Carlos Matuc indicó que se tiene contemplado reconvertir 1.200 hectáreas para este ciclo primavera-verano 2011. La siembra de la canola se implementa en los municipios de Guadalupe, Victoria, Peñón Blanco, Cuencamé, Pánuco de Coronado, Durango, Nombre de Dios y Puanas. Y bueno, cabe destacar que en el caso de Guadalupe, Victoria, también una buena parte de hectáreas se sembrarán de canola, otras tantas de avena, sin embargo, al momento, pues no se tiene dato exacto de cuántas hectáreas serán los que estén, por supuesto, ya con la siembra de avena, dadas las condiciones que hay en el municipio y que aún hay algunos productores que no quieren sembrar avena, que quieren esperar lluvias para poder sembrar frijol. Esa es la información que se genera en este municipio de Guadalupe, Victoria, con imágenes de José Luis Nava, reportó Perla Meraz, Noticieros Garza Limón.